¡Woooh! 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 Enamoraba su voz Inesperada en silencio Imaginaba su amor En su pena una flor Que deshoja de viviendo Y la licencia podría A ver la visión de mi amor ¡Woooh! 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 Y me quedé conmigo Y yo fue Una luz que se acabó Un vestido de una luna en mi interior Fue un sueño que vino la visión ¡Woooh! 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 El temoré de su pueblo ¡Woooh! 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 Y me entiendo una vez ¡Woooh! 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 La verdad es que... es un honor estar nuevamente en la casa ¡Woooh! Hace, la última vez que nos vimos fue hace seis meses y tres días. Adiós, gracias, que nos dejaron participar en estos, en este 50 aniversario. Muy importante para nosotros. Recién llegaditos, llegamos desde ayer, directo por allá andamos, ayer en el Gabacho. La verdad que ya queríamos estar acá en la casa. Ya nos lo concedió el señor de arriba. Nos dijéramos que tomáramos 40, 30 minutos, pero se me hace que no. Hasta que ustedes quieran. Así que bienvenidos, los pequeños les saludamos. Bienvenidos, Pesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!